Paraguay, Senetá, Ojaí, David Galeano Oliveira Upe perón yandú, ser uirere siri, le moingo vezere co Oparupia sapucay, se aguará jandereje Deja egui senetá, ñanderúremimoí, ara piresapina Ja, Paraguay senetá, se sereñó indepipe, jandene reñóise pipipe Iwipitá, guaraniretá, américarapó, tupamba eracate en ja Dengo ja ejina, cuara jirupá, jae oberá o mimbija o yaye ijapé Ipitu acupe, ombó ayupaba, maymate mitinja coga mimí Paraguay senetá, de iwínico ipiroí jesáin jetea e Dén eren je, cuin ba eja cuñareko katuetevi Der aljuane teva, haka ne o nire Der je jaitepe jeko veome eba Ikatu januaisa, co eko eberen embo tu isabe Umi va cojina, o ikua aponaneren vía saque Tu isan ba eja, ipipeu rekovi Ba e ponaitá ja ijetu uva Tembia sa asú, jetane menbú o mano jauepe Umi va pitepe, mo coño na ino, nera a jauepe de yukaja nua isa Jetane deruvi, upeno siri, oya ho ipaba Ja omopitaba coñande iwi, jayepemo peisa de neremanoi Nen barete ve uve i epitavo, de kusue mi hui de iko beye i Ja paraguai, senetan, ibipitan, guaraninetan, americara po, tupamba erakaten en ja Depipe ara ajecha, depipe secaraí, japete in ara, nyanderu serenoi bobe Depipe ta se ara pahanguajen Ja paraguai, senetan, dere a jaevo, ui apabense a nyuan Ja jetane na anga, se apitun urupio haza Opa va vente ipona, opa va vente a jaeju, doreko iju puti ja Depovi vi marangatu, bohapisa ipge i, pitante ko yoya Monotipi aguapi, jo vete ko sanson Amo iwate iwate vijape, iwitundi bewebe, ja ara pippe o yayay De iwaga rogui azi, de kuara jita yumeme Nenya sa indikangi azi, de yasimi ipayeba Mamopo ime, unmiba yo wahana Mimba mi miopaisawa, ja uira iyayueteba O moingo veja on boviaba, ne nyun haka awi Iwira puku puku, ja iwate taje sapina Nyander a peo mojembe i, ja nyanele tamion bo yewa De iwuu, ikwa jaisiri, piro ipe iujey on bo we Nerenbi uopaisawa, so oa pua saporo Yo para haki ripe, beyu hazi pa mi Ako intonbo jo vai, niembra jijabare a Nenba e yewaje taiteba, o yo a sapaba poname Tipo ija nyanduti, aopo ija po vivi O karaguaren biapo, maimabare sa hoja De pura heiyo ya haun, de yerokri ya waraba De tererero nsan, geninjeba, nyanarikuewi Ara haku pireba i, hakane on on bo hasaba Abe i oimeu perupi, yepoko a aponaité Nenbo sarai jorieteba, kaso nyemombe u, pombero pora Yasi yatelebiwa, ha ni enga arandu, dereko iteho e shaukaba Doreko ijupiti ha, ipaha penwanaje ya Upen dereko bensan, de ipu hande apu Hese un, den derekoi, upe baniko hae, nyanenye en guarani Albu ponaité asu, nyanderu pituanye teba Oyapoban de reguí, tetan yoguahan inwa Ha paraguay senetan, de pipi ara hahesha De pipi secaraí, ha peteyi ara, nyanderu serenoy bobe De pipi ta se ara pahanguajen Hese un, den derekoi, upe baniko hae, nyanenye en guarani